Alguien debe de tener la culpa Pero creo que no debo ser yo Tú dijiste que nos fuéramos solos esa noche La culpa se reparten dos Pensamos y nos abrazamos No importaba que no fuera hotel Tú dijiste muchas cosas, la noche estaba puesta Y que era tu primera vez Nuestros besos se hicieron eternos Nuestros cuerpos una sola piel El testigo fue en la luna redonda y silenciosa En un rincón lleno de miel A lo lejos escuchaba una rola Una rolita de los textéis Yo te dije despacito por siempre serás mía Aunque ya no te vea otra vez Y es que algo pasó Y es que algo pasó Y es que algo pasó Nuestros brazos se hicieron eternos Y en los cuerpos una sola piel El testigo fue en la luna redonda y silenciosa En un rincón lleno de miel En un rincón lleno de miel A lo lejos escuchaba una rola Una rolita de los textéis Yo te dije despacito por siempre serás mía Aunque ya no te vea otra vez ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver!